Yo respeto la decisión que por unanimidad ha tomado la Junta de Fiscales, saludo la designación del nuevo fiscal de la Nación. El próximo 23 de julio el abogado Pedro Chávarri reemplazará formalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, luego de que éste permaneciera por tres años en el cargo. La elección de Chávarri ha causado algunas reacciones negativas, ya que se le vincula como hombre de confianza de la exfiscal Blanca Nélida Colán, sentenciada en el 2003 como operadora del fujimorismo en la década de los 90. Me parece que pudiera ocasionarse algún problema en las investigaciones en los casos más relevantes de corrupción, puesto que el señor Chávarri al parecer fue secretario de la exfiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán. Vínculada al fujimorismo. Entonces hay que decirle que cuidado, que se esté parcializando en las investigaciones, en el caso Lavallato, por ejemplo, y trate de ayudar ahí a quienes sirvieron incondicionalmente al fujimorismo en la década o en el siglo pasado. Algunas acciones de la fiscalía no estamos de acuerdo. Queremos que investiguen, que investiguen a todos los que quieran, pero en igual condición, con la misma prontitud. No puedo dejar de decir que en términos políticos me parece que es preocupante que puedan haber cambios que afecten el proceso de investigación. Aquí lo que tenemos que garantizar es que la lucha contra la corrupción y las autoridades que vienen desarrollando sean fortalecidos en sus competencias y no que sean cambiados para que se perjudique el proceso. Sin embargo, también respetando que al final el Ministerio Público tomará sus propias decisiones, insisto, el Parlamento tiene un control de fiscalización que hacer y en ese ámbito tenemos que hacer nuestro trabajo. Sin embargo, el abogado negó haber tenido algún vínculo con la exfiscal, dejando claro que fue secretario general de la Fiscalía de la Nación, mas no hombre de confianza de Nelly Dacolán. Distintos parlamentarios dieron credibilidad a sus palabras, destacando su trabajo. Yo tengo una trayectoria de muchos años trabajando en la policía con ojo al doctor Chavarri. El doctor Chavarri es una persona, un gran profesional, me ha tocado a mí en muchas oportunidades trabajar en algunos temas y en realidad yo creo que él es una persona que está muy preparada para el cargo. Por su parte, la congresista fujimorista Rosa Bartra saludó la designación del nuevo fiscal de la Nación y espera su total colaboración en las investigaciones que viene realizando la Comisión Lavallato. Saludo también las declaraciones que ha tenido con respecto a romper el secretismo y poder trabajar como Estado. Nosotros esto lo hemos reclamado a lo largo de todo el año que hemos tenido la responsabilidad de presidir esta Comisión Investigadora de que el Estado si no actúa en unidad para enfrentar la corrupción es muy poco lo que se puede avanzar. En sede parlamentaria hay métodos y hay caminos como hipótesis diferentes que las que tiene el Ministerio Público y por lo tanto pueden ser perfectamente complementarias. Espero que se abra una nueva oportunidad para que el Estado enfrente la corrupción en unidad complementando investigaciones, evitando la superposición y sobre todo pensando que el Perú es el primero. El fiscal Pedro Chávarri inició su carrera como secretario titular del Tribunal Correccional de Lima en 1980. Fue integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y alcanzó una plaza como juez letrado de Lima.